Bueno, hola otra vez. Vamos con nuestra siguiente charlita de la mano de Itziar San Vicente, que es cofundadora de Mwak Studio. A ver si la puedo saludar por aquí. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Qué pelazo, yo estoy flipando con tu pelo, ya te lo digo, qué pelazo. Tengo unos calores ahora, pero bueno. Estás estupenda, yo con estos pelos de furby, ¿sabes? Y todo ese pelazo. Madre mía. Y también, ponerme pequeñito, mientras la presento. Digo, voy a tapar la luz de detrás. Ya que sin vergüenzas, ahí estamos. Bueno, voy a presentarte, vienes a hablarnos sobre, nos vas a dar 10 claves heurísticas para diseñar con WordPress. Es una charla sobre, bueno, está dentro de la categoría de diseño, súper interesante. Eres cofundadora de Mwak Studio, ¿no? Por lo que leo, y trabajas como diseñadora de experiencia de usuario. Has estado en los últimos años especializada en estrategia, en investigación, ideación y conceptualización. Y siempre intentas abordar los problemas desde el punto de vista de la sostenibilidad, que eso es maravilloso. O sea, además también, sí, ¿no? Y aparte que, pues como la charla que hemos tenido antes con Catalina, que también no sé si la has visto, que ha sido súper interesante y la gente no es consciente, ¿sabes? De lo que cuesta, aunque sea poner una web en un servidor y todo lo que provoca eso detrás. Y como está el panorama a día de hoy, pues deberíamos de tomar mucha conciencia de eso. Así que es maravilla que hagas eso. Y luego también por aquí veo que te motiva por encima de todo la creación de servicios y productos que impacten positivamente la vida de las personas y el planeta. Vamos, que eres empática al 100% con todo lo que te rodea, ¿no? Un poco, un poco. Qué guay es eso, que eso es maravilloso. Pues nada, te voy a dejar con tu charlita sobre las 10 claves heurísticas para enseñar con WordPress. Disfrútala y ahora en un ratito nos vemos, ¿vale? Muchas gracias, Carla. Venga. Pues allá vamos. Vale, a ver. La pantalla. Fenomenal. Ya tengo la presentación. Vale, pues nada. En este ratito que tenemos, yo como objetivo quiero que aprovechéis, que os quede claro que es la palabra heurística, esta palabra tan rara, y que podáis aplicar estas 10 claves que son súper sencillitas para los productos que tengáis entre manos de WordPress. Entonces, lo primero. Las claves son 10, ¿vale? Las inventó este señor de aquí, de la foto tan sonriente, que se llama Jacob Nielsen. Lo hizo sobre todo para mejorar la parte de diseño e interacción. Él es fundador del grupo que veis arriba, que es Nielsen Norman Group, y bueno, es uno de los gurus a día de hoy más importantes a nivel de diseño. Las fundó en 1990, la revisó en 1994, en vigente a día de, que es lo que nos interesa. Vale, y lo primero sería, bueno, un poco para qué sirven, ¿vale? Aclarar qué sirve tanto para mejorar la usabilidad y por lo tanto lo que haremos es mejorar la experiencia del usuario, que es esto que veis aquí entre paréntesis que pone UX, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Lo primero, aclarar qué es UX, ¿vale? Estas tres bolas que tenemos serían objetivos de negocio, necesidades de usuarios y limitaciones técnicas. Nosotros en UX lo que intentamos es crear un equilibrio entre esas tres patas, ¿vale? Y alinearlo sobre todo. Hasta hace muy poquito lo que se hacía era sobre todo priorizar negocio, en plan, yo tengo el producto, yo tengo este servicio y lo que quiero es vender más. ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conectamos con el público? Realmente, nosotros ahí lo que intentamos desde la parte del usuario es comprender muy bien qué necesidades tienen y entonces ofrecer una solución a medida, ¿vale? Siempre, evidentemente, tenemos que casar con negocio porque hay que comer, pero sí que necesitamos hacer unas necesidades más reales y luego todo esto, evidentemente, tenemos que hacerlo en un contexto que son esas limitaciones técnicas. Entonces, pues tendremos que tener en cuenta el tiempo que tenemos, el equipo que tenemos, como los recursos y demás, ¿no? Y ya os digo, es como conseguir ese equilibrio perfecto que es posible, que es el UX. Vale, la usabilidad, un poquito también por definirlo, sería, así como teoría mazacote, sería la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios específicos pueden abarcar unos objetivos concretos en uno particular. Esto viene a decir que unas personas concretas tienen que realizar unas tareas concretas para llegar a unos objetivos, ¿vale? En un contexto que vamos viendo ahora que es todo esto. La parte de UX y usabilidad, para que entendáis bien cómo se relacionan, sería un poco así, ¿vale? UX englobaría todo, sería como ese gran paraguas, la experiencia de usuario y dentro de ella estaría la usabilidad, que sería uno de los principales pilares de, bueno, de esta disciplina, ¿vale? Pero sería un patita, no es yuxtapuesto, que es lo que normalmente todo el mundo piensa, ¿no? De, ¿a qué te dedicas a usabilidad? Como, bueno, sí, por simplificar diremos que sí, pero no, no es así. Vale, y un poquito que os decía, ¿no? Que UX es más que todo eso, pues vamos a ver ahora dónde se queda más o menos una cosa y la otra. La parte de usabilidad sería, en la pirámide que tenemos en la imagen, la parte de abajo, ¿vale? Que es lo que hablamos de cosas, características más tangibles, más cuantitativas, que tienen que ver con esas tareas que tenían que realizar los usuarios, pues eso, que tendrá unas características, lo haremos a través de unos dispositivos concretos, los productos, los requerimientos y vamos a atender sobre todo a la parte funcional, a la parte confiable del servicio y a cómo de usable es también el servicio del producto. ¿Qué pasa? Que no nos tenemos por qué quedar solamente ahí, sino que para que usuario realmente, que además ya no soy usuario, soy persona, ¿no? Para que las personas realmente generen una conexión con lo que estamos haciendo, tendríamos que aspirar a ir un poquito más allá, ¿no? En la parte superior de la pirámide, que sería todo lo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Pues quiénes son, qué necesitan hacer, a nivel de qué actividades, en qué contexto lo van a realizar, si es en su casa, en el autobús, en el metro, en la carretera, lo que sea. Todo esto es, pues eso, que el servicio sea conveniente, que sea disfrutable y ya por encima de todo para rizar el rizo, esto sería significativo, ¿vale? Que sería, pues si realmente he llegado a establecer una conexión y le aporto valor a esa persona. Entonces, todo esto sí que es verdad que son características más subjetivas, más cualitativas, pero también tenemos maneras de medirlo. Entonces, esa línea, la que veis en la mitad de la pirámide, sería la que separa un poco una de otra. Ya os digo, no es que tengamos que hacer solo lo de abajo y con eso nos damos por satisfecha, sino que tenemos que intentar en un MVP, en un producto mínimo viable, que es lanzar por primera vez al mercado, tenemos que tener un poquito de cada cosa. Luego ya iremos mejorando, ¿vale? Evidentemente, la parte de abajo es imprescindible, pero tendríamos que aspirar a tener un poquito de todo. Vale, os decía que la parte de abajo se puede medir, o sea, las dos se pueden medir, pero la parte de abajo es como súper fácil de medir a nivel cuantitativo. Entonces, ¿cómo la medimos? Pues Don Norman, que es otro gurú del mundo del diseño, escribió un libro que es el diseño de los objetos cotidianos y ahí nos dice que tenemos cinco maneras de medir. La primera sería facilidad, cómo de fácil es para los usuarios entender el diseño que hemos hecho. La segunda sería la eficiencia, cuánto tardan en cumplir las tareas y los objetivos. En minutos, en plan, oye, pues de media de los usuarios tardan 30 segundos, 3 minutos, 3 minutos, lo que sea. Recordabilidad, cuando un usuario vuelve después de un tiempo, cuánto le cuesta como volver a conectar, es decir, tiene que volver a hacer la curva de aprendizaje para volver a conectar con el diseño o por el contrario le parece ya todo como intuitivo y se lo sabe. La cuarta sería los errores, cuántos errores cometen los usuarios, cómo de graves son y cómo es fácil de solucionarlos. Luego de esto hablaremos más adelante. La parte de satisfacción, cómo de cómodo se sienten los usuarios usando el diseño. Vale, entonces, con toda esta introducción que os he contado así súper rápida, vamos a ir viendo cuáles son. Ya os he dicho, son 10, ¿vale? Son los principios heurísticos. Heurísticos viene de resolver problemas, lo que decíamos, ¿no? Que va muy orientado a la resolución de unos problemas concretos y van a ser como nuestros mandamientos, ¿vale? Y viene muy bien, por ejemplo, si no podemos hacer test de usuario, si, bueno, estamos diseñando, vamos a poder adelantarnos a esos posibles problemas que nos van a venir después. El primero sería visibilidad del estado del sistema, ¿vale? Al usuario siempre, siempre, siempre hay que informarle de lo que está pasando. Es lo típico, le damos a un botón, no responde, le volvemos a dar y le damos 400 veces y petamos el servidor, ¿vale? Entonces, que sepáis que nuestro límite de paciencia es súper pequeñito y es 0,4 milésimas de segundo, ¿vale? Lo que tardamos en impacientarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los spinners, ¿vale? Que es esa carga que le está diciendo al usuario, estamos en ello. Pueden ir con porcentaje o no. Aquí que sepáis que también la recomendación es que más que un spinner, lo que se ve que calma más la impaciencia de los usuarios es esa carga de los wireframes, que los wireframes es esa imagen que vemos a la derecha, que son como los esqueletos de la página, ¿vale? Luego, cuando cargue la pantalla, va a cargar el contenido y la imagen sobre él. Pero, bueno, mientras tanto, podemos aprovecharlo para que dé sensación de que va más rápido. Otro ejemplo, que además es de WordPress, si el usuario tiene que empezar a entrar en un proceso más complejo, ¿vale? Que le va a llevar más tiempo. Como este es el caso del onboarding, esa llegada a la plataforma de WordPress que tiene que empezar, el primer paso, luego va a tener que rellenar las settings, luego el contacto, luego va a elegir la plantilla. Pues nosotros al usuario, al plantearle estos cuatro pasitos, ya le estamos mentalizando, en plan, ojo, que aquí vas a tener que estar un ratito, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a evitar? Que se nos frustre a mitad de camino y nos abandone el proceso, ¿vale? Es como mentalizarle por adelantado. Vale, la segunda, segundo principio sería coincidencia entre el sistema y el mundo real. Este, bueno, no sé si os acordaréis de esta imagen, que es como la primera librería que sacó Apple cuando empezó a ver ebooks. Como veis, es una estantería de madera, de pino, de toda la vida, ¿vale? Entonces, aquí sería, ¿cómo podemos hacer que los usuarios entiendan que estos son libros? Pues vamos a poner tal cual la estantería para que comprendan, o sea, aprovechamos esos elementos de la vida real, del mundo real, de las características y los traemos a ese mundo digital. Esto es lo que se llama el esqueumorfismo, ¿vale? Esa palabra que tenéis ahí apuntada que viene del griego y habla de la forma, del continente. Entonces, como veis, eso, tenemos las portaditas de los libros como si fuera una librería, ¿no? Aquí la cosa, bueno, evidentemente, esto ahora parece súper barroco, súper rocogó, pero en su momento seguramente ayuda a que los usuarios estuyan más cómodos, ¿no? Ahora, pues, evidentemente, limpiamos, eliminamos todos esos recursos que ya no hacen falta porque el usuario ya lo conoce y podemos dejarlo más limpito, más minimalista. Aquí también otro ejemplo para que veáis que Apple se inspira mucho en la realidad, ¿no? Aquí se inspiró en un diseño de Dieter Rams, que es la calculadora que diseñó para Brown, y, como veis, es calcada, ¿vale? Los botones naranjas, los botones negros, grises, tal cual. Vale, ahora ya llevándonos a un punto un poco más digital, esto sería cómo podemos hacer que un usuario comprenda, cuando tiene que elegir las entradas del cine, dónde está la pantalla, dónde va a estar situado y dónde puede elegir. Como veis, lo que estamos haciendo es trasladar esa sala, como ese mapa mental, al mundo digital. Vale, la tercera sería, control y libertad del usuario. Siempre vamos a tener que intentar, al menos, darle la sensación de libertad. Vale, aquí el mejor ejemplo son las cookies, las amadas o odiadas cookies, ¿vale? Evidentemente, si no las aceptamos, no podemos navegar. Un menú para protegernos, pero, bueno, al final es tedioso. ¿Qué pasa? Que al usuario, aquí si os fijáis en la imagen, tenemos muchas opciones. Aparentemente, solo tendríamos que aceptarlas, pero podemos leerlas, aceptarlas todas de golpe, o solo las cookies necesarias, incluso configurarlas de manera personalizada. Otro ejemplo, imaginaos en un e-commerce, ¿no? Que es muy normal. Pues llega el momento del pago y ahí le vamos a dar, normalmente es el punto más doloroso, ¿no? Cuando nos toca entrar en el momento de pagar y vamos a dar lecciones al usuario para que pueda elegir cómo quiera hacerlo. Si es cliente, en la tela izquierda, pues cliente existente, nada, me logueo y cargo mis datos. Pero podemos entrar de otras dos maneras. Si no soy cliente, me registraré. Y si no me apetece porque tengo prisa, no tengo tiempo o no estoy de humor, pues haré el pedido como invitada. Vale, lo mismo. Estamos dando al usuario sensación de libertad. Aquí, otro ejemplo sería, oye, yo he mandado un e-mail o he eliminado algo por error, pues ese mítico control Z, ¿vale? De poder volver atrás, da mucha sensación de control. Entonces, eso tendríamos que intentar dejárselo al usuario. La cuarta sería consistencia y estándares. Esto conecta mucho con lo que llamamos ahora que está muy de moda, que son los sistemas de diseño. Los sistemas de diseño lo que vienen a hacer es como si fuera una librería compartida colaborativa, donde recogemos todos los elementos que tienen que ver, que tienen, bueno, que tiene una marca, ¿vale? Que tiene un branding. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que cualquier persona que necesite diseñar algo va a diseñar con los elementos correctos. Va a saber qué relación tiene ese elemento con respecto a otro. Como veis aquí en el ejemplo, cuando hablamos de consistencia y estándares, estamos hablando de que en estas tarjetitas que tenemos, del ejemplo de esta asociación, pues como veis, todas son iguales. Tienen la imagen arriba, el titular con el mismo tamaño de fuente, la misma fuente, el textito, el copy está en el mismo tamaño y luego el CTA, que es el call to action, el botón, es amarillo y tiene la misma tipografía y la flechita. Como veis, es súper coherente, ¿vale? Todas son iguales. Y eso es lo que permite que el usuario, si de repente entra a navegar en la pantallita de colabora, se va a encontrar los mismos botones. Entonces, eso le va a dar sensación de coherencia, ¿vale? De unidad, de que esto es, pues eso, una marca seria, vamos, que controla dónde está en cada momento. Aquí la recomendación, ¿cuál es? Pues que os apoyéis mucho en plantillas existentes de calidad, que todo esto nos lo den un poco ya hecho, que esté la base bien construida, sea su vida, que ya vamos cuáles son los botones, qué colores llevan, cuáles son los estados de los botones, ¿no? De si le he dado, si no le he dado, si está en reposo, si está inactivo. Que todo eso lo tengamos ya diseñado, pues evidentemente ayuda muchísimo. La quinta sería prevención de errores. Aquí, bueno, un ejemplo de Word maravilloso, que yo, por ejemplo, si tuviera que elegir la tipografía Altaric, ¿no? Para escribir algo. Seguramente no la usaría en mi vida si tuviera que escribirla yo, porque no aceptaría ni a la tercera. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a escribirlo, esto es lo típico también como en Google, ¿no? Que empezamos a escribir y automáticamente nos va como sugiriendo resultados asociados a lo que estamos poniendo. ¿Esto qué evita? Pues que yo escriba Altaric cuatro veces y me dé error cuatro veces. Se está adelantando a ese posible error que evidentemente va a pasar. Vale. Otro ejemplo. Como os decía antes, esto no es normas que hay que calcular tal cual, sino que son generales y luego nosotros vamos a tener que aplicarlo a todo lo que podamos. Antes el ejemplo ese, ¿no? De ese buscador que nos va cargando los elementos, pero aquí tenemos otro de prevención de errores. Es el monete de MailChimp, de este programa que nos ayuda con las newsletters. No sé si os acordáis esta pantallita que era antes de enviar la newsletter. Era el mono que nos estaba avisando en plan, ojo que vas a mandar la newsletter, ¿estás segura? ¿Sí? Y te decía a dónde le ibas a mandar y a quién. Y si estabas efectivamente, tenías bien, le das a enviar. Vale, esta sería reconocimiento en lugar de recordar. Esta también es muy buena. Esta es súper práctica. Imaginaos, en el ejemplo que tenemos en pantalla, sería que yo voy a escribir un password, estoy eligiendo una contraseña para una cuenta. Si yo estoy escribiendo la web y veo debajo que lo tengo todo en verde, no me voy a apestar en lo que me estoy diciendo. Yo estoy reconociendo que eso va bien. Voy por el buen camino. ¿Qué pasa? Que si no estuviera bien, entonces sí me pararía a leerlo, ¿vale? Ya vería, a ver qué me está fallando. No tengo ocho letras, ¿vale? No tengo mayúsculas, ¿vale? No tengo numeritos. ¿Qué pasa? Que el hecho de tener el color verde, la barrita de abajo que me está indicando la seguridad y los check, eso me hace ya, o sea, no tengo que pensar, no tengo que interpretar lo que me está diciendo ese texto, no tengo ni que leerlo, sé que eso lo estoy cumpliendo. Entonces, esto está muy guay, que no intentemos que el usuario, o sea, no intentemos que el usuario tenga que hacer un esfuerzo extra para entender o para interpretarlo. Y aquí también una cosa importante es que por temas de accesibilidad, no deberíamos únicamente recurrir a lo que es el color verde, porque puede haber gente que tenga problemas de visión y no puede haber esos matices, ¿no? Entonces, siempre reforzamos con un simbolito, en este caso el check, o la barrita de, bueno, de seguridad de abajo. Otro ejemplo, aquí se ve, bueno, son como pantallitas de movimientos, de una cuenta bancaria, y como veis, pues eso, ¿no? El verde, pues, será un ingreso, el que va de abajo como asociado con más. El rojo, evidentemente, será un gasto, y menos también. En el caso de la derecha, de la pantallita de la derecha, además del rojo, que va fatal todo, veis que la cuesta, o sea, la curva hacia abajo, ¿vale? Como que la tendencia es bajar. Lo mismo, o sea, yo al entrar, si tengo que ver cómo va la bolsa, o las criptomonedas, lo que sea, entro aquí, y solamente sin tener que leerme los números siquiera, ya veo que la cosa va muy bien. El séptimo sería flexibilidad y eficiencia de uso. Este es súper típico, que cuando el usuario, sobre todo cuando hace acciones recurrentes, que las hace a menudo, pues intentemos ayudarle a que las ataje, o que de alguna manera las pueda agilizar. Entonces, es súper típico programas de diseño, o bueno, en cualquier cosa, ¿no? Que al final, o de Word mismamente, o Excel, que tenemos atajos de teclado. Podemos hacer las cosas de diferente manera, o sea, podemos coger caminos diferentes para hacer lo mismo. Y Netflix, que imagino que os sonará, ¿no? Un ejemplo de, oye, pues tenemos la, estamos viendo la serie de turno, y podemos, por ejemplo, dar al pausa, o bien con el botoncito de abajo a la izquierda, del play o pausa, o bien con la barra espaciadora. Es lo mismo, pero lo podemos hacer de dos maneras. Y lo mismo con el escape, si yo estoy a pantalla completa y me quiero salir, puedo o bien darle escape, o bien con el simbolito de abajo a la derecha. Lo que estamos haciendo es eso, permitir al usuario que decida cómo prefiere usarlo, que le es más cómodo. El octavo sería estética y diseño minimalista. Aquí, obviamente, aclarar que cuando hablamos de esto, normalmente la gente piensa que es, sobre que el diseño sea como muy mínimo, muy sencillo. Y también es eso, ¿vale? Pero no únicamente vamos a la apariencia visual, al diseño de la interfaz de usuario, sino que vamos a, a también al contenido, a esos textos que nos hablan. Fijaos en este ejemplo de Sazam, que es para captar, ¿no? Las canciones que nos van por la calle, las podemos escuchar y nos dice cuál es. Fijaos qué sencillez, qué simplicidad, cómo este momento en el que está escuchando la canción, es como si fuera una palpitación, ¿no? Está palpitando y lo único que nos dice, escuchando. O sea, nos podrían haber metido aquí un montón de información, nos podría salir, estamos escuchando todas las canciones que tenemos en nuestro registro para dar con la canción. No, escuchando, punto, ¿vale? No hay más. Es súper buen ejemplo. El nueve sería ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Pues aquí, súper importante, primero, decirle al usuario qué está pasando. Aquí en el ejemplo de YouTube tenemos puesto conéctate a internet, ¿vale? Estamos diciendo estás offline, lo primero. Lo segundo, ¿qué puedes hacer? Comprueba la anexión a internet y una vez que lo hagas, toca para volver a intentarlo, ¿vale? Es súper importante que no dejemos nunca al usuario como en un callejón sin salida, que le dé un error, la fatídica 404, ¿vale? Que nos saca los colores a todos. Siempre hay que intentar ayudarle para que no se bloquee. Otro ejemplo, ¿no? De, oye, yo entro en HBO y no puedo ver nada. ¿Qué está pasando? Pues arriba nos saldrá una bandita roja que nos diga, reactiva tu cuenta, bla, bla, paga, ¿vale? Pero nos saldrá el reactivo, nos está diciendo qué está pasando y cómo podemos solucionarlo. Y la última, la diez sería ayuda de documentación. Aquí realmente, a ver, lo ideal es que los servicios, los productos, sean autoexplicativos, ¿vale? Que al usuario le da la sensación de que todo va fluido y que todo es pura intuición y lógica. ¿Qué pasa? Que hay veces que eso, bueno, puede ser o puede no ser sobre todo. A veces viene bien en los primeros pasitos que da el usuario por un servicio, una forma, una aplicación, lo que llamamos el walkthrough. Y a veces necesitamos ayudarle un poco para que comprenda cómo funciona. Este ejemplo es súper guay que es de Twitter de hace tiempo. Si os fijáis en, en, en solo este, 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 bueno, este pantallazo nos está explicando qué es un tuit y cómo, cómo tiene que hacerlo, ¿no? Dice, compón un tuit. Dice, tienes 140 caracteres para componer un tuit. Ya me está diciendo que esto es el tuit y que esto es un ciente, el límite de 140. Dice, ojo, cuidado que esto es público, que le va a ver todo el mundo. Utiliza un hashtag, el hashtag ya veo que tiene un almohadillo, veo que es interactivo y esto te va a ayudar a que otros te encuentren o tú puedas encontrar cosas relacionadas. Y luego te dice, venga, encima es divertido, ¿no? O sea, fijaos qué manera tan elegante y tan sencilla, tan simple, tan directa de, de que tú entiendas de qué va esto, ¿vale? Y con solo estos 10 segundos has comprendido de qué va toda la plataforma. Y encima les ha sobrado tres, tres caracteres. Vale, aquí un ejemplo de la aplicación Too Good To Go, que es para evitar el desperdicio de alimentos. Si os fijáis abajo, nos aparece un botoncito que está bloqueado, prevención de errores, como hemos visto antes, y nos dice arriba en, en como un tool tip que se llama, que es como esa ventanita que nos, que nos sale relacionada con el botón y nos dice, puse aquí cuando estés en el establecimiento para recoger tu pedido, después muéstralo al personal y desliza el botón de confirmación. Pues eso, nos está ayudando para saber cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar. ¿Vale? Entonces, todas estas, los 10 principios que hemos visto, al final, lo que van a hacer es eso, como un poco adelantarnos a los posibles caminos, o sea, los posibles problemas que va a tener el usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo lo podéis aplicar a vuestro proyecto? Cuando estéis diseñando, evidentemente, tenerlo todo en mente y luego, imaginaos que os encargan un rediseño de una web o lo que sea, pues podéis tirar de este ejercicio, que se llama el análisis heurístico. Lo primero sería que definiréis el objeto del análisis de, oye, voy a hacerme toda la web, voy a hacer solo unas páginas, o voy a hacer solamente un flujo, lo que es el proceso de compra y ya está. El segundo sería que definiréis el user persona. El user persona lo utilizamos cuando detectamos que hay como patrones de comportamiento en grupos de usuarios. Entonces, lo que hacemos es coger esos comportamientos que son de mucha gente y les ponemos nombre de una persona para facilitarnos el trabajo, para poder empatizar con ellos y ponernos más en su piel. Entonces, tendríamos que definir en este caso quién lo está haciendo, ¿vale? Porque a veces tienen necesidades diferentes. Podemos tener varios user persona. El tercero sería diseñar las tareas de usuario. ¿Qué tiene que hacer? Lo que decíamos al principio del todo, ¿De qué tareas tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Porque pueden ser diferentes. Dentro de una misma web puede haber varias tareas. El cuarto sería también la recomendación que lo hagan 5 personas, 5 investigadores diferentes. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que eso tenga una objetividad, que sea neutral. Y se tiene que realizar a poder ser en las mismas condiciones. Y, por último, todo esto, lo que hacemos es generar un documento de análisis, que es como una especie de informe en el que vamos a ir detectándolo y lo vamos a ir priorizando por gravedad o urgencia. Y aquí os dejamos una plantillita de regalo, que es la que solemos utilizar nosotras en el estudio. Y tenéis la parte de, bueno, un poco como lo categorizamos. A la izquierda tenéis la página del flujo donde puede darse. A veces es algo transversal, a veces son cosas como concretas, ¿no? Que pueden localizarse. Luego, las notas que hemos detectado. Luego, el principio heurístico que no está funcionando. Lo asociamos a uno de ellos. Luego, la siguiente, la severidad. Aquí, categorizamos del 0 al 4. 0, que no es grave. Y 4, que sería lo peor, ¿vale? Que tendríamos que entrar a saco a cambiar eso. Luego, pantallazo, por si queréis como, como, bueno, como tener un poco el histórico. Y por último, las recomendaciones de cómo podríamos solucionarlo. Entonces, ya os digo, podéis descargaros esta plantilla. Tenéis la dirección, mac.esign barra WCES, y utilizarla, ¿vale? Os la duplicáis. Y tenéis ahí todas las instrucciones de todas formas de cómo utilizarla. Y nada, bueno, pues con todo esto, espero que os haya, os haya sido útil. Ahora ya lo sabéis. Si no lo seguís, muere un gatito. Y Jacob Nielsen se pone, se pone muy triste. Y nada, muchísimas gracias por haber escuchado a todo el equipo, a Mónica, mi mentora. Y nada más. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Qué interesante. Qué bien, ¿me escuchas? Ah, digo, estoy hablando sola. Pues sí, sí, muy interesante. Te voy a lanzar una pregunta, porque tenía una que ya cuando la estaba aquí leyendo, digo, esta pregunta vamos a hacerla, y la estabas tú hablando con el tema de, si hay que hacer un rediseño, que tú mismamente lo has dicho, si, cómo puedo empezar a hacer un análisis jurístico para ver qué funcione y qué no. Y has hecho ese listado que está prácticamente claro. Pero otra pregunta, por ejemplo, sería, si cumplimos todos esos principios jurísticos de los que ya has hablado, ya podríamos decir que tenemos una buena experiencia de usuario en nuestro sitio web o en nuestra aplicación web o lo que fuese que estuviéramos haciendo. Todavía no, porque como decíamos al principio, lo de que no, la usabilidad no lo es todo, que era como esa base de la pirámide, pero podemos ir mucho más allá. Entonces, la experiencia de usuario tiene como es factor más emocional que esta parte no tiene, porque esta es muy funcional. es de el usuario sabe llegar de A a B, lo ha conseguido, cuánto tiempo ha tardado, sí, no, pero por ese camino pueden pasar muchas cosas a nivel emocional, cómo le hablamos, si está disfrutando, si realmente le sacamos una sonrisa. Entonces, todo eso es lo que luego nosotros aprovechamos para sacar brillo. Y sobre todo es súper importante que una cosa es cómo lo diseñamos y luego otra cómo el usuario lo va a utilizar. Entonces, siempre es súper importante testear, testear y luego recoger datos, si la web o la aplicación está ya lanzada, recoger datos reales. Te me has quedado ahí pilladilla. A ver, ahora. Sí. Vale, te he escuchado. Ay, no sé dónde te has quedado, perdón. No, no, que lo más importante que luego es testear, que para los resultados reales, para ver qué está funcionando. Ahí me he quedado. Bueno, pues, Itziar, muchísimas gracias. Tienes muy bien de comentarios ahora que puedes leer, damos la enhorabuena, de buenísima charla. Ahora me meto a leerlo todo. Qué ilusión. me meto a leerlo. Hay mucha gente por aquí conocida, qué ganas de abrazar fuerte a todos que estén aquí leyendo. Qué guay. Te vas a pasar ahora por el Zoom. Sí, sí, sí. Genial, pues, va a estar ahí por Ayitziar, por si os queréis pasar para charlar con ella. Y espero igual, tampoco te conozco en persona, así que espero que en 2022 verte en alguna, en cualquier WordCamp y abrazarte fuerte, ¿vale? Sí, yo ya de aquí a voluntaria para lo que queráis. Qué guay. ¿Has sido ya voluntaria en alguna WordCamp? No, pero a partir de ahora yo ya encantada. ¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás tú? Estoy en Madrid. Ah, pues mira, ¿quieres organizar la WordCamp Madrid con una servidora? Pues luego hablamos, luego hablamos. Vale, pues ya está, ya tengo fichaje nuevo, genial. Muy bien. Bueno, Ayitziar, pues muchísimas gracias, pásate por Zoom y, nada, un abrazo fuerte y hablamos, Muchas gracias. Genial. Gracias por tu charla. Bueno, estamos ya, adiós. Y, ya está, ya está. Un abrazo fuerte Gracias por ver el video.